Una comunicación que se le encuentra a Coraza en uno de los celulares que hay que entenderla bien él regenteaba a un joven que era jugador de fútbol de un equipo que es Temperley ese chico que era regenteado por Marcelo Coraza aparentemente mayor de edad es contactado por otra persona y esa otra persona le da datos que este chico solo había compartido con Coraza por lo tanto rápidamente le recrimina a Coraza le dice, escuchame, me habló otra persona para contratar mis servicios servicios sexuales y sabe datos que yo solo te conté a vos y en esto le recrimina a Coraza que él había estado dando datos ¿por qué para la justicia es importante esto? para la justicia es importante esto porque demuestra, más allá del reproche de este joven jugador de fútbol yo en mi ingeniería cuando dijiste regenteaba pensé que lo representaba estás hablando de que lo regenteaba en favores sexuales para ofrecerlo, exactamente bueno, te comento yo vendo, soy manager vendo bandas vendo bandas, decía Coraza pero fuera de vender bandas trabajo con chicos que venden contenido fotos, videos y esas cosas tengo uno de mis chicos que hace encuentros aparte de eso acá es donde por supuesto cuando hablamos de encuentros hablamos de prostitución una muerta me habla una persona para hacer encuentros a la cual yo le ofrezco le doy detalles de cuánto valían qué era lo que hacían y demás me pregunta de dónde soy y le digo dónde es el chico que él quiere sus servicios y me dice igual bueno, hablan justamente de este joven de Temperley pero acá queda claro que Coraza habla de que maneja entre comillas regentea esto es lo que lo termina complicando una de las cosas que lo termina complicando una de las tantas porque acá estamos hablando de alguien mayor de edad pero en realidad lo que lo complica Coraza es todo lo que hizo lo que hizo la banda en general cree la justicia con su participación con los menores hay algunas frases que la vamos a ver un rato de la banda de Coraza que son te quedás perplejo hablan entre dos de ellos el líder que es un misionero que se llama Rolando Angelotti le dicen una conversación porque tenían los teléfonos pinchados a otro le dice che, ¿y cómo anda tu mini harem? ¿mini harem? porque eran chicos y porque eran muchos che, lo que te estás comiendo es carne de ternera, ¿no? digo, no voy a dar más detalles de eso pero para que sepan en qué causa y en qué banda se lo involucra a Marcelo Coraza todo partiendo de la base de la primera denuncia ¿se sabe cómo se inició esa relación entre ellos? entre este hombre líder de la causa bueno, es algo que la justicia está investigando recordemos que la primera víctima el día que comienza justamente Gran Hermano estaba sentado frente a la televisión mira a Santiago del Moro haciendo la presentación él empieza a recordar algunos programas después aparece Coraza o lo mencionan a Coraza o algo con respecto a Coraza él se acuerda de una situación y denuncia ante la justicia ¿qué es lo que denuncia? que él teniendo 13 años un hombre llamado Rolando Angelotti el líder lo había traído de la ciudad de Oberá en la provincia de Misiones a Buenos Aires que Angelotti se había contactado con Coraza que habían quedado en juntarse auto con auto en un punto de la ciudad de Buenos Aires que Coraza baja la ventanilla del auto ve que en la parte de atrás había dos chicos menores de 13 años uno de ellos el denunciante y que el chico de 13 años como Coraza recién había ganado gran hermano y claramente en un chico vulnerable decide subirse al auto de Coraza Coraza lo lleva a Costanera Sur estaciona el auto no lo abusa sexualmente pero se desnuda delante de él y hace otras cosas y después lo vuelve a llevar hasta ahí ¿esos son los chicos de Plaza Miserere? de Plaza Miserere que salen de ahí exactamente hasta ahí sería lo que dice la víctima pero la víctima dice algo muy curioso dice yo recuerdo perfectamente que el auto que tenía Coraza era un Fiat ¿qué hace la justicia? va al registro automotor y se fija los autos que estaban a nombre de Coraza y entre el 2001 y el 2003 Marcelo Coraza tenía su nombre un Fiat Palio color azul para complementar la información de Martín una mujer también denunció que fue abusada cuando tenía 9 años hablamos de 13 años recién lo que decía Martín 9 años y cuenta que la llevaron a un lugar la filmaron le decían que iban a divulgar esa filmación y que cuando sale de la habitación se encuentran con dos menores dos varoncitos entrando digo los testimonios son brutales que hay en esta causa por eso hay que ser hay que tener muchísima pericia en la investigación para deslindar cada una de las responsabilidades perdón la víctima bueno el denunciante lo ve exactamente en la noche del ex cuando él era cuando él se sienta como panelista ahí está ahí va el detalle ahí lo ve ahí lo ve y dice este es el que abusó sexualmente de mí y cuenta después la piel de gallina y cuenta la verdad es que este es peleos un antestacado cuenta después la víctima porque esa fue la primera pero después la justicia empezó a identificar a otras víctimas este chico dice yo estaba con mi amiguito de esa época fueron a buscar al amiguito de esa época y contaron que el líder de esta banda con veintipico de años en el año 2001 2002 se había inscrito en una escuela de baile para justamente conseguir contactos de menores de edad de 13 y 14 años para después abusarlos sexualmente de eso estamos hablando en la cárcel y saber que esto durante 20 años funcionó de manera constante ¿no? eso es increíble nadie se dio cuenta en 23 años sistemáticamente niños eran abusados por esta banda ojo la prescripción pero por eso pero me parece importante ojo ojo la prescripción solo iba a eso por eso puede prescribir esta causa pero no es que en este tipo de delitos estas causas no prescriben así hasta la próxima no Gracias por ver el video.